Que los pares craneales, los pares craneales del lado derecho, por decir, se siguen, se ocurren en esa misma situación, ¿ya? A diferencia, vuelvo a repetir, de la vía finalidad que es la actividad motora voluntaria. Entonces esa es una de las características importantes. Y algo vamos a seguir hablando después. Este es el cerebelo que nosotros estamos viendo en un corte global para ver los hemisferios, hemisferios cerebrales, que son manifiestraciones puras, llamados también supratentoriales. Comprende, pues, a los dos hemisferios cerebrales, unidas, pues, por esa gruesa capa del cuerpo calloso. Pero, muy diferente a las manifestaciones, a las lesiones que están a nivel infratentorial. Es decir, en la fosa posterior, donde está ubicado el cerebelo, junto con el tronco cerebral. Entonces, esta zona infratentorial es una zona muy protegida, especialmente por la zona occipital y por la zona cervical. Sus manifestaciones, entonces, clínicas son diferentes. Las lesiones supratentoriales, muy diferentes a las lesiones infratentoriales. Entonces, repito, se encuentra el cerebelo junto al tronco cerebral. Y, por la misma situación, justamente, alguna lesión que se encuentra en el cerebelo, que vemos acá, este pequeño árbol de la vida, que antes se llamaba el árbol de la vida, está al costado del tronco cerebral, que es el nacimiento de los pares craneales. Y, dentro de los pares craneales, uno de los más, digamos, más serios, más graves, son las lesiones que ocurren en el vago, en el décimo pares craneal. Por lo que controla el latido cardíaco, entonces, un sufrimiento de cualquier nivel, que puede ser supratentorial o infratentorial, repercute inmediatamente en el tronco. Entonces, cualquier lesión del cerebelo, también puede comprometer la vida en el ser humano. Acá vemos un corte sagital, donde vemos los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, que se encarga de unificar ambos hemisferios, y pasa las diferentes informaciones. La región del tálamo, hipotálamo, y ya vienen ahí el tronco cerebral, y más abajo la vela espinal. Al costado del tronco cerebral, se encuentra la formación que hoy día estamos estudiando. Es decir, el cerebelo. Perfecto, entonces, el cerebelo y el tronco cerebral se encuentran a nivel infratentorial. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? Y está por encima de lo que es supratentorial, donde se encuentra el cerebro en sí. Es decir, ambos hemisferios cerebrales. Entonces, ya con estas, digamos, con estas consideraciones dichas, seguimos conversando. El cerebelo, como ustedes ven, tiene, pues, una conexión muy amplia, una conexión con la corteza cerebral, con la protuberancia, ¿ya? Con el tálamo, y es una, digamos, tiene un circuito aferente córtex o punto cerebeloso, y un circuito aferente tálamo córtex cerebral. Entonces, estas interconexiones del cerebelo son importantes para poder nosotros comprender las manifestaciones clínicas que muchas veces pueden ser distales o lejanas, por decir, de alguna manera, ¿no? Su sufrimiento se ve, pues, en la zona frontal, en la zona, las protuberancias, en los pares craneales, etcétera, ¿no? Pues, estas subvenciones clínicas también van a ser muy diversas, muy diversas. Entonces, estos son un circuito que ustedes tienen que tener en cuenta que el cerebelo no es un ente aislado del cerebro. Al contrario, está bien interconectado. Inclusive, se dice que tú estás, este proceso de mielinización, como antes dije, se produce, pues, durante siete o ocho largos años, en el cual recién el ser humano, nosotros recién, a partir de esa edad, le podemos hacer pruebas cerebelosas y recién las hace. Es decir, yo a un niño de cuatro o cinco años le hago un examen de cerebelo, ya sea disadiado con cinesia, pruebas de esmetría, etcétera, etcétera, y no lo va a hacer, no lo va a hacer. Pero sí puede el niño corretear, jugar muy bien. Bueno, entonces, dicho estas cositas, es importante que ustedes tengan ese conocimiento, porque sus manifestaciones van a ser muy, muy amplias, muy amplias en el sentido del equilibrio y la coordinación. Ya entrando puramente, al cerebelo, como les acabo de decir, el cerebelo tiene a su cargo la regulación o el control del tono ocular, la coordinación de los movimientos, especialmente el movimiento voluntario, que requiere mucha habilidad y los mecanismos, y también los mecanismos que gobiernan la postura y la marcha. Esto es muy importante, porque sin el cerebelo nosotros no podríamos caminar, nosotros no estaríamos arrastrándonos constantemente por el piso, no tendríamos un equilibrio adecuado, no podríamos manejar una bicicleta, no podríamos manejar una computadora, nada de esas cosas. El cerebelo se carga, entonces, tiene un control sobre el tono y maneja la coordinación de los movimientos voluntarios. Entonces, los síntomas cerebelosos son los siguientes, tenemos ataxia, que es el más importante en coordinación cerebelosa, ataxia, o también llamado incoordinación cerebelosa. Mientras el ser humano esté sentado, la ataxia aparentemente no aparece, pero ni viene, empieza a caminar, ahí se ve el problema de la ataxia. Y ustedes lo han visto a veces infinidad de veces, pongamos en la marcha, la marcha de un paciente ebrio, ya es una marcha cerebelosa. Ustedes se den cuenta cómo puede ser afectado, cómo el cerebelo se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, la alteración de los movimientos voluntarios se evalúan con pruebas de metría y dismetría. Y disadíacoacinesia, las llamadas pruebas que ustedes han revisado, las pruebas de la marioneta. También hay un retardo en el inicio del tamaño voluntario asociado a la irregularidad y la aceleración y velocidad. O sea, uno hace un movimiento, pero no está bien coordinado para coger un objeto. Uno se pasa del punto de un punto y uno quiere coger el objeto. Entonces, eso se llama incoordinación cerebelosa. El otro síntoma importante de una falla del cerebelo es la hipotonía. Es decir, estos pacientes fundamentalmente terminan con que hay una disminución de la resistencia en los músculos, ya sea a la palpación o a la motilidad pasiva. Una tendencia de hipotonía. A diferencia de las lesiones de la vía piramidal que vamos a encontrar donde generalmente hay una hipertonía. En cambio, las lesiones cerebelosas son fundamentalmente hipotonías. No nos olvidemos. Los pacientes tienen también un trastorno del agua, del habla, lo que llamamos disarte. Trastorno del habla es una lenta, es una articulación de lenguaje lenta y silabeada. Es lo que llamamos voces candida y que ustedes también lo deben haber comprobado infinita veces cuando alguna vez uno tiene la ocasión de conversar con un paciente que está ebrio, balbucea, no se le entiende muy bien lo que habla. Eso se llama voz escandida. También, por supuesto, vamos a ver en pacientes con lesiones ya de orden degenerativo o de tóxico, etcétera, presenta una disartria. Disartria. Que tienen que tener en cuenta ustedes que no es una afasia. La afasia es el trastorno de la comprobación. de lenguaje muy diferente a disartria que es un trastorno de la articulación de lenguaje. Pongamos una faringitis, un paciente que sufre una tracheotomía, etcétera, su voz no es clara por las lesiones que hay en esa zona. Pero entiende lo que escucha. Esa es la gran diferencia con la afasia. La afasia es una magnifición semiológica de lesiones de la corteza móvil. es un problema cerebeloso. En este caso puede tener muchas otras causas también. Puede tener listamus horizontal o vertical. Puede tener listamus horizontal y vertical. también la marcha cerebelosa es una marcha típica que antes les hablé que la persona en forma automática aumenta la base de sustentación ya que hay una inestabilidad y irregularidades de los pasos y desviación lateral. Ustedes lo deben haber visto una persona que camina una persona hebra que camina. Inclusive puede ser tan severa que el paciente sea incapaz de permanecer en pie o sin ayuda. Esa marcha cerebelosa también es importante para un diagnóstico de que el paciente está sufriendo un síndrome cerebeloso. También hay un temblor intencional al tratar de iniciar la marcha como que no tiene seguridad. En realidad la ataxia proviene del griego sin orden en el cual ahí es producida por el deterioro en la coordinación de los movimientos musculares afectándose ya sean los dedos las extremidades el agua el habla los movimientos musculares el mecanismo de tragar los alimentos también también entonces la ataxia puede también condicionar pues esta disfagia y puede que se puede hay que tener cuidado porque el paciente puede podemos darle un alimento sólido grueso por decir un sándwich un pedazo de carne y atorarse al paciente entonces tiene que tener mucho cuidado paciente con ataxia es un paciente digamos sujeto a tener muchas lesiones esta ataxia entonces es característico en muchos procesos que afectan al sistema nervioso central mire muchos procesos no es solamente claro fundamentalmente debido al cerebelo pero lesiones a distancia un tumor un proceso expansivo una irritación etcétera pueden condicionar fallas de infratentoriales y lesionar al cerebelo y producir esta ataxia por eso se sabe que ahora esto es síntoma que es característico de muchos procesos que afectan al sistema nervioso central en el cual se ha contabilizado hasta más de 300 300 causas de ataxia lo cual es a su vez puede ser un inicio agudo o crónico puede ser transitorio disculpando la palabra una borrachera común y corriente o puede ser perenne por una lesión ya sea de índole vascular tumoral degenerativo etcétera que lesiona los núcleos del cerebelo y condiciona la presencia de ataxia entonces esa ataxia en resumen es lo más importante en las fallas del cerebelo es uno de los signos más importantes que estamos estudiando ahora ¿no? entonces antes se encuentra la parte de semiología ya lo que nosotros hemos encontrado en las características en la ataxia hipotonía disártera trastorno del habla o ose escandida presencia de nistamos o de sartalo vertical marcha típica marcha así como hay una marcha del parkinsoniano hay una marcha de secuela de ACV hay una marcha fascinante como vimos en la Corea una marcha de Stempach debido a secuela de Guillain-Barré marcha en pato marcha en pato o sea en este en este tipo de patología hay una marcha hay una marcha esta marcha cerebelosa condiciona una característica semiológica muy importante para nosotros ¿ya? porque en realidad la la el estado semiológico varía según el órgano afectado muy bien entonces habiendo revisado un poquito la parte de del cerebelo su semiología todo lo que vamos a encontrar pasaremos ahora a el tema de ataxias hereditarias o primarias acá vamos a ver pues diversos que hay ataxias hereditarias recesivas y dominantes ¿no? fundamentalmente son en nuestro lo que nos interesa saber a nosotros son las las enfermedades recesivas son congénitas son raras se producen debido fundamentalmente a la alteración del desarrollo del cerebelo y del tronco encefálico ¿ya? estas ataxias hereditarias o primarias como dije antes tienen un patrón de herencia natural habitual autosómico recesivo o dominantes ¿no? en nuestro caso más vamos a estudiar las ataxias recesivas las van a ir congénitos hay ataxia hay retardo en el desarrollo motor hay mistamos y algunos pacientes pueden presentar cuadro de oligofrenio cuadro psiquiátrico también hay otros que pueden producir neuropatías movimientos extra o intrapiramidales y también hay una ataxia que no no hay un no hay un daño de la corteza o sea no hay un daño del intelecto es rara pero también se presenta entonces seguimos esta ataxia que vamos a estudiar ahora es la ataxia de Frederic es una ataxia digamos la más frecuente de todas las ataxias hereditarias y que nosotros vemos acá en el Perú gente que vive en Ica en Huacayo en Lima estas ataxias son un grupo familiar y es una de las más graves porque la herencia esta ataxia de Frederic es de herencia recesiva está afectado el gen X25 y se localiza en el cromosoma 9 el producto del gen es la frataxina una proteína que abunde en los tejidos afectados por la enfermedad generalmente sistema nervioso corazón y páncreas y justamente de ahí va a salir sus manifestaciones clínicas la frataxina es una proteína mitocondrial codificada con el ADN nuclear y su transcripción defectuosa produce disminución importante de estas proteínas afectando los órganos arriba mencionados en la anatomía patológica vamos a encontrar atrofas de los ganglios raquillos posteriores de la columna de Kla de las células del Purkinje los núcleos dentados del cerebelo y las piramidales del córtex motor algunas veces también hay desmilinización de cordones posteriores y de pedúnculos cerebelosos ahora también vamos a encontrar un daño más o menos importante y severo en el corazón donde hay una hipertrofia ventricular fibrosis intersticial con necrosis de la fibra el cuadro clínico fundamentalmente se inicia a partir de los 10 o 15 años hasta esa edad el niño era un niño normal que hacía sus actividades normales escolares hacía actividad física etc pero a partir de esa edad empieza la patología y el paciente desarrolla una o sea trastornos de daño semiológico trastorno de la marcha para caminar y empieza también a tener una debilidad piramidal mayor en miembros inferiores lo cual lo lleva rápidamente al uso de silla de rueda la taxa cerebelosa está caracterizada por todo lo que he dicho especialmente que tiene disartre y una voz escandida vamos a encontrar que se aparece debido a la debilidad piramidal aparece pues babisqui positivo y lo importante de esta parte neurológica afectada que a diferencia de otras ataxias que son ataxias que vamos a hablar más adelante o dominantes en estos cuadros de ataxias de fredich no hay demencia ni signos extra piramidales que si vamos a encontrar en otras patologías en otras ataxias congéticas yo le digo esto de demencia igual y ausencia de demencia o sea conservación de su intelecto al igual que los pacientes que sufren ELA el paciente con ELA esclerosis terremiotrófica hay un trastorno severo del tronco cerebral hay trastorno de primera y segunda neurona porque hay una severa atrofia pero el paciente no tiene demencia no tiene demencia de su cognitivo y eso es importante para que ustedes sepan que estas dos enfermedades digamos tienen semejanza importante en la ausencia de demencia luego hay otra semiología importante que se presenta en estos pacientes donde hay una cifoescoliosis y un piecabo que rápidamente lo van a presentar los pacientes y que casi el 85% de los pacientes lo presentan y que también lleva que el paciente pues tenga que usar silla de ruedas quizás lo más grave de estos pacientes es la semiología cardiana ya que vienen asociados a diversas cardiopatías cardiomiopatías miocarditis fibrosis miocárdica insuficiencia cardíaca disnia de esfuerzo taquicardia alteraciones en el electrocardiograma inversión de las ondas T y la hipertrofia ventricular asociada por supuesto a ritmo entonces la semiología cardíaca es quizás lo más grave porque a la larga va a determinar la vida en el paciente sus complicaciones va a determinar va a determinar la muerte temprana de estos pacientes otras patologías agregadas en este frais de freerich es la diabetes mellitus que lo presentan en casi el 10% de los casos y generalmente se controlan con antidiabéticos orales o algunas veces con insulina seguimos el curso clínico es un curso progresivo que clásicamente lleva al paciente pesa así de ruedas tempranamente a partir de los 15 años y otro paciente está postrado y como dije antes la esperanza de vida depende de la realidad del daño cardiovascular de las miocardiopatías asociadas tratamiento en realidad no hay un tratamiento específico porque es algo congénito el diagnóstico debe considerarse en todo paciente con ataxia progresiva familiar o esporádica ahora salvo la hiperglicemia que lo presentan algunos de los pacientes salvo la hiperglicemia que lo presentan algunos de los pacientes y el resto de análisis hematológico y litiocefaloroquídeo son normales son normales la cardiomepatía es característica la cardiomepatía es la característica importante en esta patología ataxia de ferris en cuanto a lo que vamos a encontrar en estudio de diagnóstico tipo neuroimágenes tomografía sobre resonancia magnética atrofia vamos a encontrar una severa atrofia de la médula espinal y del cerebelo fundamentalmente la prueba especial esencial para determinar el diagnóstico evidentemente es el estudio genético el estudio genético de los pacientes entonces perdón perdón muy bien muy bien entonces neuroimágenes se 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 utiliza para el diagnóstico del tipo de daño a nivel del de la médula espinal y del cerebelo finalmente y las pruebas esenciales del estudio genético que nos va a terminar de determinar el estudio de estos pacientes la otra ataxia importante que vamos a hacer nosotros es la ataxia telagritástica que es la otro tipo de ataxia relativamente común en nuestra población es una ataxia hereditaria recesiva donde el gen dominante ATM se encuentra en el cromosoma 11 11 anatomía patológica vamos a encontrar una importante atrofia del cerebelo con pérdida de células de porquinge granulares y atrofia del nervio del núcleo dentado la médula espinal está preservada un hecho que lo distingue fundamentalmente de la ataxia de Freys pero acá vamos a encontrar que hay una severa hipoplasia del timo lo que va a condicionar mucho mucha patología de índole infeccioso no hay defensa las defensas son bien bajas en la semología hasta cierto punto es similar a la anterior pero se inicia en una edad más temprana en la infancia con ataxia a los 6 años 7 años el paciente empieza a tener se inicia ataxia de la marcha hay hipotonía hay arreflexia acá sí podemos encontrar signos piramides signos extra piramidales como la coyote de tosis podemos encontrar también una polineuropatía sensitiva motora también podemos encontrar en estos pacientes y lo más importante es que hay signos de progeria progeria o deterioro cognitivo severo no se olviden progeria o deterioro cognitivo severo que es lo que llamamos los niños viejitos los niños ancianos al revés de la ataxia anterior de freiris acá el deterioro cognitivo es importante y eso se llama signo de progeria o vejez prematura del cerebro y son niños que a la vez presentan una telagestasia óculos cutáneas es decir unas malformaciones de los vasos sanguíneos óculos cutáneas y que se manifiesta generalmente en los ojos o en la piel de temprana aparición ahora debido a que tienen un timo hipoplásico de temprano de temprana edad son niños que tienen una severa predisposición a infecciones sinopulmonares o sea del aparato replicatorio alto y bajo ese es por un por un lado pero por otro lado debido a ese timo que también es hipoplásico los pacientes desarrollan con mucha facilidad leucemias o ninfomas que como usted sabe esos dos tipos de neoplasia de cáncer es es importante su presencia en los niños entonces acá vamos a encontrar un desarrollo temprano y esas complicaciones comunes ya sean de infecciones o de procesos neoplásticos tempranos en los exámenes auxiliares vamos a encontrar evidentemente una elevación de los marcadores tumorales alfa-fetoproteína que es importante en los tipos de carcinoma que vamos a encontrar en neuroimágenes vamos a encontrar una atropia cerebelosa severa el diagnóstico evidentemente definitivo es un estudio genético el pronóstico es malo reservado malo debido a las múltiples complicaciones infecciosas y por la aparición temprana del cáncer entonces es una de las características de esta enfermedad en resumen es más temprano que la ataxia de Friedrich y lo más importante es que aquí si hay un deterioro cognitivo importante con signos de progeria en los niños y también externamente la ataxia óculos cutáneas etcétera estos dos casos serían los dos casos que son relativamente raros pero que ustedes tienen que tener conocimiento en su experiencia que van a tener en su vida profesional no nos olvidemos que también hay ataxias dominantes que eso ya son mucho más raros que se presentan en otros en otros ámbitos no tanto entre nosotros entre nosotros priman estos dos estos dos primarios estos dos tipos de ataxias de la cetásica y la ataxia de Friedrich ambos con pronósticos totalmente reservados también hay una ataxia ya menos común en la ataxia por falta de vitamina E es un síndrome infrecuente cuyo gen fue ubicado en el cromosoma 8 se transmite por herencia autosómica recesiva y se debe a mutaciones en el gen de la proteína transportadora de la alfa tocoperol vitamina E el daño neurológico es muy similar a la enfermedad de Friedrich con alteraciones en la sensibilidad profunda por afectación de la raíz posterior medular entonces esta esta complicación no lo tendría una enfermedad de Friedrich porque ellos no tienen trastorno de la sensibilidad profunda pero lo más importante es que se agregue una retinitis sanitaria que puede llegar a cruzar con ceguera nocturna temprana y reducción del campo visual entonces es importante entonces diagnosticar porque la administración de alta dosis de vitamina E puede ponerse una mejoría en el paciente entonces estas son las la tercera ataxia con eficiencia de vitamina E que es recesiva y voy a decir algunas más sobre voy a mencionar algunas de las ataxias hereditarias dominantes que es raro en nuestra población y es más común en otras latitudes tenemos la ataxia dominante espino cerebrosa tipo 1 SCA1 donde vamos a ver una resonancia magnética severa atrofia del cerebro y tronco cerebral ataxia dominante espino cerebrosa tipo 2 donde hay una ataxia cerebrosa mistamus temblor oftalmoparesia y disminución de los reflejos luego tenemos la enfermedad de manchado JOSEP manchado JOSEP la enfermedad tipo 3 es una combinación de ataxias neuropatía periférica parkinsonismo distonía y espasticidad y la ataxia dominantes espino cerebrosa tipo 4 caracterizada por ataxia polineuropatía periférica y ligado a lesiones de cromosoma 16 estos son quizás las más revelantes y que se aparecen ocasionalmente de tipo dominante las tipos recesivas son más comunes pero es importante que ustedes las tengan en cuenta entonces estas son las ataxias hereditarias y vamos a pasar ahora ahora si con estas ataxias que me toca ahora explicar son las más comunes son las ataxias que ustedes van a ver que ustedes van a ver en sus en sus en sus en emergencia o en los consultorios de medicina que van a ser más comunes en la presencia de este tipo de ataxias lo que llamamos ataxias sintomáticas las ataxias las ataxias sintomáticas entonces son manifestaciones de lesiones del cerebro y que muchas de las muchas de las veces vienen también afectados a lesiones supratentoriales no se olvide el cerebro puede tener un sufrimiento y eso condicionar una aplastar a diversas estructuras y llegar al cerebro eso también puede ser bueno empezaremos con traumatismo al cerebelo es felizmente el cráneo protege al cerebelo mucho de los traumatismos en su floreo caniano entonces su presencia o su complicación debido a un traumatismo en su floreo caniano moderado a grave siempre es delicado es serio en este tipo de lesiones porque todo traumatismo puede producir un edema puede ser una morragia puede ser un infarto y como está en el cerebelo condiciona un daño inmediato pero a la vez condiciona también daño en el tronco cerebral por eso los traumatismos en la en la fosa posterior o donde está el cerebelo y el tronco cerebral son serios y graves ya eso es importante que ustedes tengan en consideración segundo los accidentes cerebrovasculares que son los infartos o las hemorragias cerebelosas o las hemorragias azucaranoideas que produce mucho dolor usted sabe o una vasculitis cerebral de hecho estas de hecho estas estas lesiones tipo isquémicas hemorragias los vasos sanguíneos a ese nivel son graves ¿por qué? porque producen edema destrucción del cerebelo pero por ende también pueden empujar al tronco cerebral y el paciente aparte de la ataxia hacer coma o sufrimientos digamos neurovegetativos severos náuseas vómitos trastornos en la conciencia etcétera entonces evidentemente las hemorragias son mucho más graves los infartos mucho más graves ¿por qué? porque invaden esa zona y destruyen empujan las lesiones luego tenemos la malfrensión de esa arteria venosa del cerebelo hay hemangiomas hay telangiectasias también profundas de hecho cuando esta malfrensión se rompe produce una hemorragia cerebelosa que es grave evidentemente es grave entonces estas malfrensión arteriovenosa muchas veces son detectadas o descubiertas con resonancia magnética entonces no hay un tratamiento digamos curativo la cirugía sería pues una microcirugía de alto riesgo porque imagínense ustedes en plena hay una hemorragia a ese nivel y lo cual es serio entonces estamos lesiones arteriovenosas mejor se consideran una conducta expectante ¿no? decirle al paciente que no que 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 se cuide bastante que se cuide bastante pero son son digamos eventos serios graves ¿no? cuatro tenemos los tumores tenemos los tumores benignos o malignos del cerebelo no se olviden ustedes que los tumores benignos o malignos del cerebelo a la larga también son son serios porque el terreno el cerebro no tiene donde donde de donde dejar de sufrir porque está metido en una cavidad sellada que es el cráneo entonces tenemos los tumores primarios los médulos blastomas y estos que como ustedes saben los tumores de infantiles primarios es la tercera causa del cáncer en el ser humano en los niños en los niños en nosotros en los adultos afortunadamente es se encuentra en el décimo lugar en los en niños digamos son primarios estos primarios los médulos blastomas son los más importantes son tienen su nacimiento ahí en el cerebelo ya y también por supuesto los tumores metastásicos especialmente el cáncer de pulmón de cervix de ovario algunas leucemias agudas también pueden producir ya sea hemorragia o infartos en el cerebelo los glioblastomas son tumores gigantes que cogen a los hemisferios cerebrales pero pueden también presionarse en la parte inferior los cráneos faringiomas que nosotros los diagnosticamos con una simple radiografía de cráneo vamos a encontrar calcificaciones patológicas ya entonces esos serían los tumores benignos o malignos del cerebelo que que afecta pues a a este órgano también hay desórdenes para síndrome o desórdenes para neoplásticos manifestaciones lejanas de cáncer y estas estas neoplásticas pueden producir sustancias que entran a la sangre y atacan a la estructura del cerebelo ya generalmente están relacionados con sea de pulmón y sea de ovario y sea de ovario general ya no nos olvidemos que los síndromes para neoplásticos pueden simular muchas enfermedades en este caso puede simular ataques puede simular una lesión cerebrosa pero también puede simular una miesteña grave puede simular también un guillain barré etcétera etcétera tiene muchas características las infecciones vemos nosotros la presencia de abscesos bacterianos con una bolsa de pulso y con evidentemente pulsos graves eso más lo vemos en niños pequeños abscesos bacterianos con bolsa de pulso pulsos graves cuando la etiología es tuberculosa cerebelosa no se olviden raramente atacan pero cuando atacan al cerebelo generalmente son en pacientes adolescentes menores de 15 años 14 años ahí desarrollan más los tuberculomas cerebelosos más común es que desarrollen un tuberculoma en el hemisferio cerebral pero también se pueden presentar en adolescentes y tienen una etiología específica luego tenemos las virosis en el cual hay cerebilitis en el curso de sarampión varicela dipteria el herpes 1 o herpes 2 perdón perdón un segundo entonces también en los virus ahora últimamente el HIV con sida pueden desarrollar también un síndrome táxico agudo como parte del tratamiento de una leucencefalopatía multifocal progresiva a raíz de que estos pacientes con HIV han desarrollado daño no se olviden ustedes que el HIV es un potente virus neurotropo destruye destruye las neuronas y por supuesto las neuronas del cerebro produciendo estas complicaciones ¿no? y también al ser una una enfermedad que destruye el sistema inmunológico también condiciona que aparezca la sífilis en estos pacientes aumentando evidentemente el daño antes por ejemplo cuando hace hace como 30 40 años ya no existía ya la sífilis la lube que atacaba al cerebro ya no ya vino la penicilina bensatínica prácticamente curó a estos pacientes pero a raíz del HIV del virus al bajar la defensa estas enfermedades han vuelto a aparecer con mucha frecuencia inclusive sin llegar a recorrer tuberculosis perdón lube primaria secundaria no no de frente van y producen el estadio de goma que es el estadio 3 de las lube entonces esta lube se ha vuelto a aparecer en los seres humanos especialmente por el HIV vemos a pacientes que han tenido todo tipo de infecciones de infecciones pero especialmente los los estreptococos pueden atacar a los niños y condicionar este tipo de lesiones la fiebre reumática la la corea de Sidenhan que es la corea la corea que afecta más a niños ¿no? que es una secuela es una complicación de la fiebre reumática se trata la fiebre reumática con penicilina y el presente mejor ¿ya? muy diferente a la corea que es la corea de los adultos otros virus que también pueden estar afectando es hepatitis A que puede producir daño sistémico o también una labirintida de salud luego tenemos también las enfermedades parasitarias que ustedes van a ver con mucha frecuencia la neurocitisercosis formas quísticas y formas racemosas no se olviden ustedes que la neurocitisercosis en nuestro país en nuestro país acá en el Perú es la primera causa de epilepsia secundaria después de los 20 años un paciente que está aparentemente sano pero a partir de los 20 años empieza a tener comociones tenemos que nosotros descartar una neurocitisercosis y eso descartamos con neuroimágenes y por supuesto con estudios de laboratorio ¿ya? cuando la complicación es quística el paciente hace las convulsiones ¿no? pero si el paciente hace la forma racemosa que es la que es la parte digamos que afecta a la a la fosa posterior puede puede ser digamos dar un tratamiento no tanto medicamentosos sino también quirúrgico ¿ya? para eso necesitamos evidentemente neuroimágenes precisas y los estudios de la neurocitisercosis estudios de western blood etcétera también el toxoplasma que está en relación directa pues al HIV evidentemente la enfermedad de los gatitos ¿no? los pacientes que tienen la población normal no sufre por los gatitos pero los pacientes que tienen HIV los gatitos le pueden producir un toxoplasma y condicionar pues un proceso expansivo en el cerebro luego tenemos la enfermedad de priones ya eh cruzran partículas subvirales que se asocian a una que se asocia a demencia severa y trastornos cognitivos severos con muerte rápida de dos a tres años dos a tres años mucho más rápido que una enfermedad de Alzheimer que puede ver a nueve diez años pero en pacientes con esta enfermedad de priones en solamente dos tres años puede evolucionar y deteriorar al paciente acelerando la demencia y causando la muerte bueno de estos pacientes el cincuenta por ciento desarrollo tipo de ataxia ataxia cerebelosa luego tenemos la hidrocefalia que es una dilatación severa del sistema ventricular por obstrucción esto lo vemos fundamentalmente como secuela ya sea de una hemorragia azucaranoidea o de un o de un tipo de meningitis miren ambos cuadros neurológicos pueden producir hidrocefalia ambos pueden producir signos meningios pero la meningitis produce fiebre y un cuadro de toxemia y muchas veces inclusive compromiso pulmonar en cambio la hemorragia azucaranoidea es una hemorragia brusca que se produce por rotura de un aneurisma en el despacho azucaranoidea y que tiene la característica por producir una hemorragia una hemorragia severa asociado a dolor no se olviden la hemorragia azucaranoidea es la patología que más produce que tiene el dolor más intenso que sufre el paciente el paciente lo refiere como si tuviese como si hubiese explotado una bomba en el cerebro y por supuesto puede evolucionar una hemorragia azucaranoidea puede evolucionar a dejar como si fuera una recefalia pero si no se para también puede ser un coágulo hemorragia y condicionar la muerte también entonces esas cositas hay que tener en cuenta muy bien otras enfermedades tenemos la enfermedad de Nieman-Pick que también es importante en estos casos de esclerosis en placas o esclerosis múltiple que afectan al cerebelo o al tronco cerebral con feria de la mielina y que envuelve al laxón neuronal del sistema nervioso luego tenemos la enfermedad de Lela que antes hablé hice una comparación con la ataxia de Freire algunos pacientes inician su enfermedad con síntomas de ataxia debilidad disartria disfagia ¿ya? pero la mayoría de estos pacientes no tienen deterioro de sus facultades intelectuales de hecho hay un gran científico que ha muerto hace poco que ha sido astrónomo investigador de los agujeros negros etcétera etcétera y sin embargo hace más de 20 o 30 años sufría de él y se comunica todo por el intermedio del computador pero no podía hablar no podía movilizar etcétera etcétera entonces como ven ustedes mantienen sus funciones intelectuales bien los otros sentidos y también controlan bien sus esfíndres pero claro la él es una enfermedad seria ¿no? porque comprende lesiones de primera y segunda neurona luego tenemos enfermedad de seroidolipofusinosis esta patología afecta a los niños con una sobrecarga de lisosoma autofluorescente del tipo lipofusina lo que conlleva una muerte neuronal masiva del cerebro y del cerebelo se lo dice por fin la corea de Huntington ya es es hereditaria también donde se afecta el movimiento está afectado el gen número 4 pero acá en la corea de Huntington ya está más relacionado a movimientos involuntarios a tipos movimientos coriocitóxicos y estos también llevan a un cuadro demencial importante luego hablaremos de las enfermedades congénitas las enfermedades congénitas tenemos por ejemplo la enfermedad de Dandy el complejo Dandy donde donde hay una anormalidad congénita donde hay un un espectro de malformaciones quísticas que reemplazan en gran medida al cerebelo en la fosa posterior esta patología la variante Dante Wolcott se encuentran asociadas también a otras patologías intra o extracraniales ¿no? el clásico el clásico vamos a encontrar dilatación quística del cuarto ventrículo con incrementada en su en su tamaño ¿ya? eso sería hay también una variante una variante de Walker en el cual hay una hipoplasia del vermis y obstrucción parcial del cuarto ventrículo entonces esto sería entonces la enfermedad de Dandy que es una malformación congénita tiene diversos síntomas debido al reemplazo del cerebelo produciendo ataxia espasticidad con rigidez de extremidades ¿no? y la otra enfermedad es la malformación de Chiari malformación de Chiari que es en la unión de las en la unión cervical y cráneo tenemos acá algunas características importantes la malformación de Chiari estas son anomalías más frecuentes en el cerebro posterior o en el rombo rombencéfalo se han descrito pues hasta cuatro variantes en la unión de Chiari o también de Charnela así le llaman también consiste en un desplazamiento crónico de las amígdalas cerebelosas el vermis inferior o la unión cérvico craneal por debajo del nivel del agujero magno este desplazamiento se considera como una malformación cuando alcanza o excede los cinco milímetros por debajo de la línea que une el bastión o pistión a nivel inferior occipital se pueden también agregar otras enfermedades tipo una hidro siringomelia o una hidrocefalia etcétera etcétera es difícil diagnosticar estas patologías con tomografía por eso es importante la resonancia magnética aquí es importantísimo la resonancia magnética para evaluar las alternaciones a dicho nivel y qué patologías están digamos asociados ¿no? en el Chiari 1 es la anomalía crevelosa detectada con mayor frecuencia el tipo 1 es la más frecuente luego tenemos la anomalía de Chiari tipo 2 que es una anomalía compleja del cerebro posterior o rombencéfalo asociado virtualmente en el 100% de los casos con defecto del cierre del tubo neural evidentemente también ahí tenemos que emplear la resonancia magnética para determinar el tipo de daño que se encuentra y la la formación de tipo Chiari número 3 es muy rara está constituida por un pronunciado descenso o displasia del cerebelo y del tronco cerebral del cerebelo y del tronco cerebral y por último la anomalía de Chiari 4 que es más raro y representa una forma más severa de hipoplasia cerebral y del tallo cerebral con una mala posición caudal etc entonces estas cuatro variantes de la charnela de la enfermedad y que puede ser detectado clínicamente por dolores en los brazos nada más y por supuesto ataxia pero muchas veces el paciente no tiene mucha ataxia pero si tiene dolores en sus extremidades en ambas en ambos miembros superiores entonces al hacer un estudio no tanto de tomografía sino de de resonancia magnética podemos encontrar este tipo de enfermedades congélicas ¿no? muy bien seguimos luego tenemos otra patología ya más más de digamos de otra índole que también pueden afectar pues al cerebelo toda la patología que viene después con la parálisis cerebral infantil que eso ya lo vemos ya en los primeros años de la vida se produce en los estados prenatal perinatal postnatal teniendo el límite de manifestaciones clínicas transcurridos en los cinco primeros años de la vida estado prenatal tenemos la hipoxia o sea estas enfermedades pueden producir daño antes que nazca el bebé entonces hipoxia rubiola exposición a rayos o diabetes materna son manifestaciones clínicas que también pueden condicionar este sufrimiento estado perinatal desprendimiento de placenta prematuridad anoxia trauma y estado postnatal tenemos enfermedades infecciosas ACV especialmente la trombosis venosa secuela de meningitis o encefalitis ya la característica de estas de este grupo de patologías en la parálisis cerebral infantil es que se tienen que presentar en los cinco primeros años de la vida después queda generalmente la secuela son niños postrados que están tienen que constantemente alimentarlos protegerlos de infecciones etc. acá vamos a encontrar tres características clínicas la fase las espásticas la tetóxica o la o la ataxia en sí el 90% de los casos se presenta una combinación de estas de estas variantes y ya que es muy importante también el apoyo del fisiatra el médico realizador para que instale un tratamiento de fisioterapia en estos pacientes luego tenemos daño daño cerebral cerebeloso trasparo cardiorrespiratorio desnutrición crónica lupus lupus etc. ¿no? un segundito por favor un segundito luego tenemos también las afectaciones tóxicas que es importante para ustedes ¿no? especialmente primero pacientes que nosotros utilizamos los antiepilécticos con regular con regular características y con regularidad importante todo paciente que sufre de epilepsia muchas veces empleamos cualquiera de las cuatro drogas la fenitoína la caroesepina el barco de sodio por fenorrital bueno nosotros tenemos fenitoína al paciente como un buen anticonvulsivante el problema está de que en el axo de en el axo de solamente solamente siete ocho días el paciente empieza a hacer una taxa entonces y automáticamente tenemos que suspender entonces la fenitoína es una de las drogas que puede desencrenar una taxa sintomática el uso de alcohol especialmente el alcoholismo agudo el paciente que se tira su plachera ya usted sabe desarrolla una taxa marcada luego también viene de generación cerebelosa en un alcoholismo crónico por deficiencia importante de la vitamina B1 intoxicaciones por metales pesados litio talio plomo magnesio etc agentes de quimioterapia también pueden atacar al cerebelo y producir ataxia psicotropos enfermedades metabólicas del riñón del hígado pueden desencrenar pueden producir dificultad para caminar y semejar cuadros cerebelosos deficiencia de vitamina B1 vitamina E o vitamina B12 y últimamente tratamiento del targa del HIV que también es digamos característica de estos pacientes hay enfermedades endocrinas que también pueden producir ataxia cerebelosa secundaria hipotiroidismo mixedema hiponatregia bueno ya vamos a hablar de la pared cerebral perfecto acá hay algunas imágenes que nos vemos algunos cuadros que pueden afectar al cerebelo un niño que tiene lesiones en el cerebelo en la parte inferior acá un gran proceso digamos tumoral en el cerebelo que está produciendo una gran lesión en la fosa posterior un glioblastoma que como está aumentando de volumen constantemente aplastando el contenido del cerebro y por último va a aplastar también a la zona posterior a la zona infratensorial y produciendo la muerte acá una hemorragia del cerebelo que puede ser puede haber sido por una hemorragia primaria o un tumor metastásico también pero de hecho sí ha procesos prácticamente incompatibles con la vida acá también un gran coágulo una leve hidrocefalia que ustedes están viendo ahí una gran hidrocefalia miren cómo ustedes la obstrucción de la fue una una severa dilatación de los de de y empuja o avienta al cerebro contra el cráneo pusiendo un gran daño otra hemorragia otra hemorragia del cerebelo lesiones infecciosas a nivel de abscesos a nivel del cerebro y que también puede lesionar al cerebelo un gran infarto cerebral un gran infarto cerebral derecho que también puede progresar y destruir al tronco cerebral a distancia esos son algunos lugares donde crecen más los tumores cerebrales los meningiomas que son tumores benignos pero que también se comportan como malignos con el tiempo pero tienen la característica de ser de un crecimiento lento en cambio un gliroma un cráneo faringioma un médulo blastoma si son tumores mucho más agresivos que pueden conllevar a la muerte del paciente en poco tiempo otra lesión tumoral otro paro de hemorragia en el cerebelo también que estamos viendo lesiones del cerebelo puramente parece que son infecciosas hay destrucción del cerebelo otra hemorragia en el tronco cerebral nada más perfecto entonces hemos concluido la clase de 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 cerebelos con algunas láminas que he puesto al final alguna pregunta por favor alguna pregunta jóvenes ¿algún aporte jóvenes alguna consideración especial algo que haya quedado en duda el delegado por favor no 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 hay ninguna duda de por eso perfecto entonces ya hemos dado ya la clase todos los temas cualquier cosita entonces que sea estamos en contacto mañana en mi grupo por favor a las nueve de la mañana como hemos quedado perfecto entonces si no hay otra si no hay una no hay otra Gracias.